Bueno, vamos saliendo, arrancamos señores, nos entramos a mover, vamos saliendo, vamos entrando a la república argentina, empezamos a cruzar el puente, ahora les voy a mostrar la pasada del puente, y este, mientras tanto, señores pasajeros que viajan en este colectivo, no, no, todavía, estamos frescos, recién arrancamos, jaja, wiki, que barata me va a pasar, carros, mirá la cola que hay allá, jaja, jaja, yo también, dejame pasar para adelante Rengo, digo, Don William, Don William, hay que hacer las olas, pues, jajaja, jajaja, que cerro, que cerro, que cerro, no, dónde está el chofer, el chofer, el chofer, dónde está, el chofer, saluden a la cámara saluden adiós señor piantón el río uruguay y cuál es el pueblo que se ve allá alguien sabe colón o constitución no, eso no es Colón ah, no, es Colón, sí, estamos en Paisandú eso es Colón ah, qué lindo, pa' qué lado pa' qué lado, pa' qué lado, pa' qué lado pa' qué lado, pa' qué lado, pa' qué lado ¿qué es cómo te llamás? zapatero ¿qué se ve ahí? es una barcaza no, 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 una barcaza pero qué lindo, pa' acá está bueno el Paisandú aquella es la ciudad de Paisandú mirá qué lindo se ve acá ahí hay una isla qué lindo Río Uruguay Paisandú van quedando pa' allá atrás no, no, no la Argentina es acá, mirá ya está en la bajada en la bajada, seguro la mitad, la mitad pa' arriba la mitad pa' abajo Colón es ahí seguro eso es Colón, allá toda esa ciudad es Colón tiene una la ciudad de Colón tiene contra el río Uruguay tiene una rambla muy linda una costanera muy linda sí, sí, muy prolijo tiene hay una panadería dentro de la ciudad de Colón que hace unos bizcochos con una factura exquisita escríbeme, porque vamos en el hombre acá estábamos cruzando el chat estábamos cruzando el río Uruguay y hay muchos que me están copiando ahora se debe decir bienvenida a la Argentina ¿y dónde está el cartel que dice bienvenida a la Argentina? ¿dónde dice? allá viene allá dice no acelere, no acelere denle despacito 60, 30 ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? acá todo cuesta ¿no verdad? si, ¿lo parió? ¿no verdad? ¿no? ¿no? ¿seguro? pero este es más lindo porque usted lo que tiene que decirle suscríbanse ahí va, suscríbanse a mi canal no, ya está, ya está, ya pasamos yo lo dejo por acá bueno, vamos en plan paseo plan destindido el hombre tomando té un tecito un tecito yo ahora voy a ir a buscar mi porción que también me toca y después después dice que las mujeres no son bravas ya está ya está ya está y me quedo chivo soy número 1 bueno he hecho hielo para dejarme ser cerrada acá